El podcast entre latino y vampiro canadiense sigue dando de qué hablar, después de que varios temas controversiales se tocaron durante la entrevista. La polémica que ha comenzado a circular recientemente es por haber mencionado el nombre real de un par de luchadores legendarios. Y es que en el calor de la plática parece que olvidaron que había cámaras y micrófonos a su alrededor y comenzaron a referirse al hijo del santo y a Canek por su nombre de pila, algo que ha sido tomado como una falta de respeto entre los internautas, pues estos gladiadores aún se encuentran inactivo. Aquí te muestro el momento de los hechos. Tú tuviste problemas con él también. Yo sí, es legendario los problemas de vampiro y Conan. ¿Por qué tienes tanto pedo tú con él? ¿Puedes decir o no? ¿Quieres que lo diga? ¿Tú crees que vale la pena? Si vale la pena, lo digo. No, yo no quiero views en mi podcast si no quiero. Yo creo que sí te va a dar. ¿Para qué lo haces algo? Para que la gente ve lo que estamos haciendo aquí. No, mejor guarda. No, lo voy a decir, güey. Puta madre, güey. Si hubo una persona que quiso meterme el pie y truncar mi carrera como luchador, es Carlos Santiago Espada. Conan. Puta madre, ya te dije muchas veces. ¿Así te hablo? Así. Que no quiero que cargues a nadie. Como él era un güey que estaba enorme, como yo tenía dos, tres años, como les tenía mucho respeto a todos y tal vez hasta miedo, porque no sabía de que eran capaces. Todo el mundo decía que eran muy malos, que eran los más rudos, los más fuertes. Y yo, pues, nuevo Néstor, pues, como tonto, tranquilo, con la bandera blanca. Respetuoso. Respetuoso. Tonto o no. Entonces, ese día me acuerdo que el hijo del santo me defendió. Le dijo, óyeme, cabrón, ya deja en paz este chavo. Dice, va empezando. Y siempre que luchamos, le estás ahí reclamando. ¿Cierto? Sí. Le dijo, ¿por qué no vas, cabrón, y le reclamas a Felipe? ¿Sabes quién es Felipe, verdad? ¿Jorge dijo eso? Sí. ¿Jorge dijo eso? Sí. ¿Entonces, neta? Y te mandó este güey con pinche Felipe. ¿Sabes quién es Felipe, verdad? Sí. Pues, claro, era mi papá. Bueno. Dile quién es Felipe. ¿Ganek? Dile quién es Felipe. ¿Ganek? Sí. Le dijo, ¿por qué no vas y le dices a Canek que no levante a los luchadores? La primera persona. Que debe de decir algo es Canek, ¿no? Que debe de decir algo es él, porque él fue el que innovó eso de levantar a los extranjeros que venían a André el Gigante a todos y los levantaba. No, 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 no. Gracias.